Para más motor de RedMás, esta es la información de los pilotos colombianos. En México, María Paula Arias conquistó el subcampeonato iberoamericano de motociclismo femenino. Cerramos el año con podio, me siento supremamente contenta. Bueno, tuvimos un primer lugar, un tercer lugar y subcampeona iberoamericana. Pepe Ganga, donde los niños, las familias y los juguetes se encuentran. En esta Navidad, nos vemos en Pepe Ganga. Concluyó ayer la actividad del motociclismo nacional con la última válida del Jeep y Colombia. Fue una carrera muy luchada, veníamos con la moto un poquito fallando. Esperamos hasta las últimas vueltas para atacar y sí, se nos dio lo que estábamos planeando y gracias a Dios nos salió todo bien. Ocupamos la primera posición en las dos mangas, en la categoría Superbike, logrando muy buenos tiempos. Y bueno, estamos muy contentos con los resultados de esta válida y con los resultados de todo el campeonato. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán. Los invito para que se suscriban a este canal. Busquen el logo de Planet que está en algún lado de la pantalla. Haga sonar la campanita para que se entere de todos nuestros contenidos. Síganos en las redes sociales como PlanetSoluteCode, denle me gusta a este video y compártalo con sus amigos.